Hey hola peña, que tal? 6x, somos peligrosos y estamos en Backworlds Juego Rarillo Original Que ha salido hace poco en Switch Vamos a darle a ver que, como es esto Hostia Hola Es como una aventura, puzzle, puzzle, a ver, a ver Si yo cambio esto de color, lo pinto, lo pinto todo? Dejo el click apretado y lo pinto todo Que es esto? Hostia, para no haya más rara Me pinto yo también Hala, en blanco y negro, ahora que? Ah, y muevo al personaje, vale Salto Está hecho a dibujo Está muy flojo el audio, o sea que yo también voy a hablar flojo Es un vídeo relajante Y es después de San Juan que uno tiene resaca todavía Vale, no voy a pintar esto, no hace falta Todavía no, yo sé que Ya sé que es lo que hago, no? Es como coger el lápiz del Photoshop Pintar Space para saltar ¿Pero agua qué? Uy, aquí no cae agua Una pared Oh, aquí no hay pared Ya tenemos la cosa, eh? Por eso hay que pintar Click izquierdo Para pintar Yes Pero Y click derecho Para despintar Oh Muy bien ¿Y ahora qué? Ay, coño Espérate Eh, no ¿Qué pasao? Que no me puedo mover No A ver Mmm ¿Aquí? Pues no No llego Entonces Ah, hola Que dibujo yo la roca donde yo quiera Hostia, que paranoia Muy bien Combinando Pintado y despintado No quites el agua A mal gusto Por aquí Por aquí Despintamos Y nos vamos por aquí ¿Lo despintamos? No, no sé En realidad despintar No dejarlo en blanco y negro Y volver a darle color Quitamos el color O le damos color Le damos color Quitamos color Dejo una piedra ahí Y me da en la cabeza Eh Le damos color Perfecto Cuidado que se complica Con plataformas y todo Hay que ir para allá arriba La paranoia Estoy combinando wey Me da en la cabeza No Pues subimos Seguimos subiendo Hay que ir para la izquierda Vamos a mirar rápidamente No tiene botón de correr Ni nada de eso Aquí parece que no hacemos nada Hay que ir Es que hay dos caminos Voy a tirar por aquí a la izquierda A ver que hay Ahí va En serio Vamos Paquito Tú ponte la roca Donde te vaya bien ¿Sabes? Y salta Y pinta No Ahí va Oh Claro Varias técnicas Salta Y ponte La roca Ey Oh Me he cogido algo ¿Qué ha sido eso? Me he cogido algo Ahora para otro camino Muy bien Bueno esto en Switch se ve curioso Uno de dos Ah amigo Para abrir esa puerta Como unos fragmentos Pues para arriba Aquí estará el otro Aquí este va sin color Claro Todo sin color Si no A la que llega ahí Te suelta Un vídeo de primer contacto Relajado ¿Por qué poner W Ahora aquí? Anda What? Esto es nuevo ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wala! Qué raro Ah es para empujar ¿Eh? No me ha quedado muy claro Sí vale Pues que te sacas la cabeza Tío Esto que es Así No puedes mover Las cosas Agarrar Mover Hacia uno Y hacia el otro Muy bien Ya está Ya tenemos Siguiente área Desbloqueada Derecha Pues ni así Ni a San Ni a San Voy a pintar Con el Photoshop A ver Abajo Escape 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 Es para irme del juego Vete a tomar por Escape ¿En serio? Me está diciendo Que le dé al escape Ah Es el mapa Estoy ahí Me pasa todo esto Esta puerta así Rara Hay que ir ahí Si ¿Qué? Ah Oh What? Esto no lo había Despintado yo ¿No? Un punto de teleport Viaje Tabulador Si Veo el mapa ahí En pequeñito ¿Y qué? Bueno Tiene sus cosas Yo lo estoy jugando En PC ¿Vale? Porque la Switch Ahora no No la tenía a mano Para conectar Pero lo tengo En Switch También Ha salido en Switch En PC Lleva más tiempo Es lo mismo Solo que en Switch Switch Se ve más Comprimido No me coge los 2K La pantalla No lo sé Supongo que hay que venir aquí Oye Gus Estoy llorando el gato Ala, ala Cuántos caminos Había caminos por aquí Hay caminos por aquí Ala, tío Cómo se complica Hay que ir por aquí A ver Que Que lo mueva ¿No lo mueves? Si lo mueves Ya no lo mueves más ¿En serio? ¿Para esto solo? Esto es la mierda, ¿no? Ahora lo muevo más Pero de aquí no paso igual Ahora lo tiro para abajo Hostia Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Ahora qué? Ahora si bajo yo Ahora lo muevo para atrás Espera Eh Ahora para acá Ay, 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 ay Que me lío Ahora me quito el suelo Este Y ya está Y ahora me voy Me voy No me puedo ir Ahora para irme ¿Qué, paquete? Joder Me estoy quedando lento Aquí Vale Me voy a por aquí A la derecha Uy, qué bonito ¿Qué es eso, tío? Mariposas Ok A ver Probamos de llevar esto para adelante Ey, empuja 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 A la pequeña Esto me lo cargo Va a ser que no Pero hay que ir ahí arriba Pues para atrás Primero Ay, ay Que me lío Más, más Para atrás Joder Paquete 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 Vale Yo creo que ya Puedo subir hasta allí No 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 Entonces, ¿pa' qué es eso? Si voy desde aquí No Oh, oh Puzzles ¿Pa' qué quiero esto Que va dando la vuelta De esta manera? Digo yo ¿Esto pa' qué? Pa' irme pa' arriba Pa' qué? Si no es pa' irme pa' arriba ni nada Pa' qué es esto? Poco raro esto, ¿no? O no O no O sí La piedra ¿Qué? ¿Pa' qué? Puedo subir esa piedra ahí ¿Pa' qué? Me atasco Pero Si se puede hacer Para algo será, ¿no? A ver Está bien colocada Vale Oh, Dios Se rompe No Eso no sube Hostia, sería lo suyo Pa' No Pa' ponerla encima de esta Pa' ponerla encima Y llegar hasta allí Sí, tío Tiene que haber ¿Qué es esto ahí? Cojones Tiene que haber una manera Claro Claro, claro, claro Claro, claro Que era ahí Quita esto Ahora la subo Ajá Ajá Y ahora Ya puedes caer Pero cáete, ¿no? Cabrona Tengo que quedarme enganchado ¿O qué? ¿Puedo? A ver, espérate Joder, me estoy mareando En el juego, ¿eh? No, en la vida real La de esaquilla se va llevando Me quedo pegado Me quedo pegado, ¿vale? Me quedo pegado En el aire, tío A ver Ah, claro Perfecto Rápido 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 Ahí está Ahora Ahora hay que hacerlo rápido Esto encima ¿O qué? Por no me dar tiempo No No, no, no No pasa nada No pasa nada No me hace falta ya eso No, 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 no Mierda A ver si me pego por el lateral Ole Qué bien Ahora para allá encima Ahí está Ya está Ya está Voy con la cabeza Que me la dejo por ahí Venga, muy bien Esto me está despertando Las neuronas hoy Muy bien ¿Por ahí abajo? Yupi Esto era el otro camino Que veía yo allí, ¿no? Oye, que aquí tenemos más De esto Pues no puedo pasar ¿Qué hago? ¿Cómo paso aquí? Uy Púzeles dibujados Y queda rato Se me va a hacer largo el vídeo Mierda No en mi estilo ¿Cómo vamos ahí? Lo veo un poco chungo Hay que mucho camino, ¿eh? ¡Oder, tío! No, no, no Pero ¿Y esto, tío? Esto empieza a ser ya complicado Se encaja ahí Algo será Ya está trabajando eso, ¿eh? No sé en qué Eso está trabajando ¿Me habrá abierto el camino? Pues no ¿Cómo cojo eso de ahí? What the hell? ¿Cómo cogeremos eso de ahí? No puedo pasar A ver Quizá pueda pasar Antes de poner esto ¡No! Sí, 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 sí Desde aquí Eh, hombre Vale Vale, la piedra Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo ¿Qué es la que, tete? ¿Eh? ¿Para qué me ha reiniciado la piedra ahí? ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Esto no es viable No lo veo No lo veo esto, ¿no? Me quedo atrapado Pa' quiete Le podría haber puesto la música un poco más fuerte ¿Cómo hacemos? Dice, pa' arriba Pa' arriba no lo puedo mover, claro Se ve como agua debajo, ¿no? No Agua debajo Se ve Donde Algo se ve ¿Qué pasó aquí? ¿Se ve como algo? Como unos tribales En movimiento Se ve algo ahí ¿Por qué? ¿Qué es eso, tío? No hace nada Pinte o no pinte Lo mismo Pues no se llegará ahí, ¿eh? Aquí sí que me he quedado No entiendo Aquí me quedo Ah, ¿esto ahora ha movido algo? Vamos a ver Si cambiaba algo No No cambia nada No entiendo, güey Bueno, sigamos avanzando Un bicho ¿Me haces algo? ¿Es bueno o es malo? ¿Será malo? A mí que esto está para que no me toque Si hace este hueco aquí Mira, ahí a mí se ve eso Pero no sé El agua Pero es que allí no hay agua Si este agua llega Donde está la piedra Podemos hacer algo Me parece que estos bichos No me van bien No son No No lo puedo tocar Porque si no, no estaría eso Por arriba mejor Que no me fío ¡Hostia! Lo he dejado pillado Lo he dejado pillado en una piedra Pero tengo que ir para allá La ¡Ay! ¿Pero puedo bajar? ¿Esto? ¿Por qué no puedo bajar Con estos Tronquitos Diminutos? ¿Cómo lo hacemos? Esto va a ser chungo ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Y ahora qué? Un poquito menos ¿Verdad? A ver, a ver, a ver Que lo cuadro Ahí, ahí La puntita Ahora En serio Un poquito menos Ahí Ahora salto No Ya lo tengo Sí, sí Hay que jugar con este dibujo Ahora Lo despinto Y vuelvo a pintar aquí Y despinto por aquí Ya estoy No sé No sé qué hemos hecho Traburador ¿Cómo vas? Me piro de aquí Vale Seguimos hacia adelante Porque para atrás Hay algo ahí Pero Hostia Vale Hay que volver para atrás A ver qué podemos hacer Con este agua Para que llegue Hacia el principio Porque hace falta Lo otro que hay de detrás Si no, no pasamos ¿Me va a hacer algo el agua? No Va por otro ángulo Aquí nada Queda para allá, hombre Que te aplasto Ahí lo he dejado Hostia, que la mueve ¿En serio? La mueve, la mueve Míralo el tío Bueno, ahí se queda Ey Que me he quedado pillado ¿Qué ha pasado? Tenemos teleport Para ir para atrás Por aquí Aquí nos faltará El camino Pero es que hay más sitios Wow 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 Estos se abren Uy, ala, chavales Esto Esto sí Uy, uy, uy Abejorros Ah, no Mira, aquí hay otro Pero al principio no había Hay varios trozos No tengo ganas No tengo ganas de pensar esto ahora Debería de editar el vídeo Tampoco tengo ganas Oye Las abejas Me parece que no No, no, no No son muy colegas A lo mejor sí No veo claro Pero esto habría que montar Una encima de la otra Esto no lo veo claro Wow Se ha pasado Aquí el puzzle se ha pasado ya Sube la piedra Y yo no Mi cabeza ¿Hasta dónde tendrás de distancia? What? What? Eh, eh ¿Cómo? Ay Uf Bueno, esto no lo entiendo Estoy atascado No lo voy a hacer Vamos a ver más camino Ahí hay que hacer eso Para coger Otro trozo De la gelatina Esta multicolor Oye Dios Más para arriba Hay más camino Lol Joder Wow Qué silencio Allí hay más camino Más para arriba Hay otro Jodine Chaval Pero cómo se ha expandido Esto en un momento ¿No? Esto se ha expandido Desde mucho Roguelite Hostia Pedazo mapa Tete Bueno Ahí está La chunga Que no he podido coger Aquí hay otra Que nos hemos dejado Wow Pues Se pone Grande el mapa En el progreso Zico 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 ¿Qué? La opción es Chitar ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Por aquí no puedo Ni... Así O sea Hace tiempo que no Le quito el color A las cosas Aquí no hay nada Vamos hacia adelante Jodido Una casa Pero cómo se complica Juanito Cero de cuatro Al final Ahí Wow No fácil No O sea Aquí es grande El mapa De golpe Ya se ha complicado La cosa A todo esto ¿Qué somos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bicho somos? ¿Una rana? No, no Es muy raro Un cerdo verde Tío ¿Qué? ¿Qué somos? A ver Pinta, ¿no? Despinta Por si acaso Aunque me extraña Que no haya nada que hacer aquí Toda esta casa Va para nada Bueno Teleport, ¿no? No quiero pillarlo Igual ¿Qué es eso, tío? Más por arriba Más por abajo Más por arriba No veas, chaval Esto Cero de uno A saber Más por arriba Cero de uno Joder Aquí está todo Cero de uno Tenemos que conseguir algo Para seguir por aquí Está tocho, ¿eh? Parece, digo, bueno Será muy de niños Esto muy sencillo O muy simple O No No es muy simple No Ah De lo suyo Vamos para abajo A ver ¿Qué hay aquí? Y es el principio Esto empieza así, tío No veas Tete ¿Cómo va a acabar? Más Para abajo Es que hay camino Para todos los lados Cero de cuatro, tío Cuatro Ahí vamos abriendo todo el mapa Luego ya ves lo que hay Más camino aquí Vamos a ver Hacia la izquierda Hacia la izquierda Volver a algún sitio Del que ya ha estado O quizá no Sí, esto No Que va Es más abajo Pero ¿Cuánto mapa tiene esto? Ay, aquí hay algo Dámelo, hombre Que sea fácil Que sea fácil Déjame coger algo fácil Aquí ya no hay nada fácil, tío ¿Qué coño? ¿Qué hago yo? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué? ¿Y me llevo esto? ¿Cuánto? No Sí ¿A dónde me lo llevo? Tiene que ser por la plataforma Cada sitio ya Para cogerte las cosas Se complica ¿Eh? ¿Qué me tengo que llevar para allá, no? A ver Pero no sé ¿Qué hace esto? Ah, no No puedo Esta es la mierda, tío Guau Me ha despejado dos neuronas Pero me parece que me faltan más, tío Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué pedazo de mapa? ¿Y cuántos fragmentos de gelatina? ¿Y este qué le hacemos? Nada ¿Qué más? Me da el pájaro y me mata Primera muerte Hostia Me mete un viaje, tío Lo que te hace Pues sí, hay que hacer algo con el pájaro Aquí Mira eso, un mapa ahí debajo Este sí que lo puedo llevar aquí, a ver Si le hago algo Tío Que lo electrocuto, ¿no? Ah, lo imanto Lo imanto Oh, lol ¿De dónde lo tiro? Vale, 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 vale No Hijo puta, que vuelve por arriba Ahí lo dejamos pillado ya Se acabó Ahí lo ha atrapado Pobrecito Bueno, un fragmento Algunos son más fáciles de conseguir que otros Mola más ver el juego en color, está claro Bien, lo que me ha costado, colega Buah, tío, es que el mapa es gigantón, eh Mira, mira Mira el mapa, chaval El juego yo creo que es Este mapa es todo el juego No va por áreas Porque no es normal Es un mapa que es todo el juego ya Ahí va, y aquí hay otro Que no será fácil Espératela, tío Claro, claro ¿Eh? ¿He movido la piedra? ¿O me ha dado la sensación? ¿What the hell? Es como si la hubiera movido No No entiendo Encima Buah Encima me he quedado pillado aquí, ¿sabes? Pues ya ves Pues ya está Atrapada Me quedo aquí encerrado No sé salir Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A Yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Bueno No está mal Es que a mí no me gustan los podres Cada día menos Pero Artísticamente